sí que es posible optimizar al máximo windows 11 por medio de dos tools completamente free así es que vámonos con esa intro que arranquemos qué tal como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo que ya lo destaco no se trata de ninguna clase de sponsor y nos vamos a sentar ya directo al grano cómo poder optimizar windows 11 windows 10 al máximo por medio de dos herramientas que son free y ojo porque se habrían actualizado hace ya un buen tiempo no le destacaba nos ya un vídeo a esta herramienta que se ha actualizado con nuevas funciones y nos vamos a ir ya directo al grano porque los repositorios estarán abajo en descripción la primera de ellas es optimizar en la versión 16.4 las nuevas funciones y opciones están completamente ahí agrupadas la puedes obtener completamente ahí de manera oficial y una vez que ya lo tengas vamos a dar clic al ejecutable porque comienza a cargar todos los requerimientos necesarios para ahí estar empezando lo que es este software que es una herramienta completamente portable fácil de utilizar y nos permite ahora con las nuevas funciones optimizar el máximo el sistema bien tengo ya por defecto habilitadas estas opciones pero es porque ya había antes ahí observado un poco ya había testeado un poco lo que es este software y tendríamos que ya en las opciones ahora ya cuenta con el idioma español idiomas acá en cualquiera de tu preferencia elegir un tema mostrar el menú de acceso rápido comenzar con windows actualizar desde el inicio el soporte para ver los errores mostrar carpetas configuración y reparar y en modo universal tendríamos que se puede ya habilitar los ajustes de rendimiento interesante para poder optimizar al tope lo que existe operativo poder poder deshabilitar la limitación de la red deshabilitar el informe de errores desactivar el asistente de compatibilidad desactivar servicios de fats que a veces son completamente inútiles en el apartado de los discos podríamos deshabilitar el restaurar el sistema desactivar superfetch desactivar la invernación y esto interesante para de igual modo también tener ahí más opciones que tiene el sistema operativo pero con la par no lo utilizamos y aumenta el rendimiento en apps comunes podrían deshabilitar la telemetría de google chrome de mozilla de firefox de office de envidia de visual estudio y en la privacidad deshabilitar las tareas de telemetría y desactivar grupos de hogar entre otros protocolos que también se pueden deshabilitar para windows 11 se vuelve algo completamente una tarea tan solo desmarcar y de esta manera tener desactivado el historial de acceso rápido desactivar my people rutas largas se segmenta por lo que es windows update lo que es privacidad tocar juegos al azar barra de tareas en windows update podría desactivar todas las actualizaciones automáticas en el caso de que no quieras actualizaciones que son acumulativas y opcionales porque siempre hay problemas las puedes deshabilitar y puedes deshabilitar actualizaciones también de la micro sector ahí alinear la barra de tareas a la izquierda sencillamente ahí cuando lo está presionando ves el cambio ahí de este modo desactivar lo que son los widgets puedes estarlo ahí desactivando y ya se ve lo que es este cambio puedes activar chats puedes deshabilitar los stickers puedes deshabilitar los servicios de telemetría de cortana desactivar xbox light ahí desactivar la función de snack así que ya lo sabemos esta parte donde se pueden agrupar de manera perfecta y organizada lo que son las herramientas y aplicaciones en el sistema y deshabilitar copilot porque se puede estar completamente acá deshabilitando yo ya lo tenía antes marcada y había aplicado un reinicio y de esta manera cuando aplica un reinicio ya finalmente se me va lo que es copilot así es que lo tengo por ejemplo ahí y puedo tener acá ads uwp que puedes instalar que no son deseadas que finalmente las puedo también actualizar y restaurarlas así es que tengo cada una de estas herramientas uwp y en inicio tendrían nos elegir los elementos de inicio en el cual quiero localizar el archivo buscar un registro aparentemente se tienen todas pero en ad comunes tendrían nos herramientas que se quieren ir directo a la descarga decir que yo quiero acá por ejemplo no plus plus lo selecciono le doy aquí clic en descargar selección una ruta específico le puedo dar clic acá le doy aquí clic en descargar y lo que comienza a realizar es una descarga de esta herramienta a partir de lo que seleccionó esto se ha cementado por herramienta de sistema internet codificación sonido y vídeo son de las más principales las clásicas así es que lo podrías establecer aquí para 64 o 32 bits en un limpiador podrías estar observando que se puede dar una limpieza del propio sistema con archivos temporales informes de errores de eche de mozilla de break así es que se puede estar dando un análisis y a partir de ello dar una limpieza a profundidad no lo voy a estar realizando porque tengo abierto lo que es chrome y no quiero que se realice ese análisis de momento pero también puedo cambiar fácilmente el servidor de ns yo puedo establecerlo acá sin necesidad de estar yendo en otras rutas de configuración en el apartado de red puedo estar aquí estableciendo más cosas que puedo estar permitiendo puedo estar bloqueando ciertos sitios web lo puedo estar realizando desde este apartado en el apartado de registro se puede solucionar problemas comunes del administrador de tareas de las opciones de carpeta del panel de control muestra también la información detallada de lo que es el hardware actual el integrador porque puedo elegir ahí al menú un contextual elementos básicos como acceso directo a la carpeta enlaces a la web cualquier tipo de elemento y puedo de igual manera tener ya lo que es prácticamente tener también lo que es el menú clásico ahí lo puedo también estar obteniendo así es que finalmente cuando lo que hacemos es realizar toda clase de cambios bastará simplemente con aplicar un reinicio al sistema ya de esta manera cuando aplique un reinicio a veces te aparece aquí un chat para reiniciar de manera adecuada aplicas un reinicio y ya de esta manera todos los cambios se ven reflejados en lo que es el rendimiento es decir que notarás un cambio gradual cuanto al rendimiento de manera y precedente aplicando las diversas opciones que tiene optimizer en su versión más reciente así es que de igual manera el repositorio oficial te lo estoy dejando en descripción y hay otra herramienta que simplemente por mencionarla de modo agilizado que es wing slap ojo porque esta herramienta habría estado ya disponible para windows y en su más reciente versión no tanto para windows 11 pero de igual manera la reconoce así es que tendríamos el apartado de realizar ciertas modificaciones este es más básico rápido de poder desinstalar la telemetría desactivar la desactiva cortana desactivar ciertas opciones de localización desactivar ciertas opciones que aparentemente son más en el entorno de la privacidad se puede estar marcando ojo porque cuando le marcas cada una de ellas y les das slat lo que hace es darte un reinicio de inmediato no importa lo que estés guardando no importa lo que esté haciendo aplica el reinicio instantáneo en apariencia porque tendríamos que puedes deshabilitar lo que es todas las opciones que a veces nos quitan rendimiento en torno a ciertas personalizaciones en software porque puedes instalar 7 si puedes instalar lo que es calibre herramientas que de igual manera como hablábamos son de las indispensables las clásicas pero que son de las bastas que necesitas para el sistema y en avanzado porque podrías desactivar lo que son el fondo para ciertas aplicaciones hay cambio de resolución hay por ejemplo opciones para internet explorer cada una de ellas son aplicaciones y son funciones que las puedes activar o desactivar para mejorar y ver el cambio notable en tu sistema operativo es win slat la versión 1.8 y optimizar la versión 16.4 enlaces ahí directo en descripción que voy a estar despidiendo un tutorial completamente rápido basto sencillo de herramientas útiles que se han ido actualizando la par con el sistema operativo para darte siempre lo mejor en cuanto a rendimiento nos veremos hasta la próxima bye bye y 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 Gracias por ver el video.